La Autoridad Binacional del Lago Titicaca, ALT, y la Asociación Multiactiva Piscicola Chicharro inauguraron una planta de reproducción de truchas en la localidad de Chicharro, perteneciente al municipio de San Pedro de Iquiquina del Departamento de La Paz. Nosotros estamos seguros de que este es un proyecto grande, porque 360 toneladas de producción que se generan a partir de esta semilla significan un retorno de más de un millón de dólares que van a servir de fuente de trabajo, que van a servir de generación de divisas más adelante con la exportación y que van a dar seguridad alimentaria no solo a la zona, sino a los dos países que promueven esta actividad, Bolivia y el Perú. Se trata de una planta de eclosería que tendrá una capacidad de producción mensual de 240 mil alevinos de trucha en su primera fase. Este proyecto permitirá además mejorar la calidad de vida de al menos un centenar de familias del lugar, porque generará empleos directos e indirectos. Realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado peruanos y bolivianos con este esfuerzo de hace muchísimos años. La Autoridad del Lago es una muestra de cómo in situ podemos trabajar los dos países juntos. La Autoridad Binacional, que tiene el apoyo de las cancillerías y obviamente de las autoridades encargadas de los temas agricultura, pesca, conservación del medio ambiente, las aguas, es un trabajo multisectorial. Y obviamente el ingeniero Barra y todo su equipo peruano-boliviano trabajan con AINCO en esfuerzos conjuntos como este. Pues muy bien, la ALT tiene un plan operativo anual. Ese plan operativo es concertado con representaciones de ambas cancillerías. Entonces las cancillerías de Perú y Bolivia aprueban el plan operativo. Entonces las actividades están en el marco de ese plan y creemos que tiene muy buen avance, que va a beneficiar a la población.